¿Qué tal? Muy buenas noches, 20-12 minutos, en 5 minutos tenemos que terminar todo. Empezó el boletín oficial otra vez a funcionar, no hay superintendente todavía del Seguro de Nación. Hay una opción aparentemente de fusionar la SSN con el Banco Central o con la SRT, con el organismo de economía, o disolverla totalmente, porque ven que ni para atrás ni para adelante, y porque muchas de las cuestiones que se hace ahí se podría hacer vía otra área, FIP y todo lo demás. Escuchemos eso, porque puede llegar a pasar WIF, todo eso. Que haya una superestructura donde esté metida la Superintendencia de Seguro de Nación. Bueno, el Consejo de Recursos de Apelación interpuesto por FINAER, porque en realidad FINAER tiene razón, y muchas aseguradoras se pusieron en contra por capricho, por no puede ganar negocio, por su sistema inmobiliario, FINAER o nada. Las aseguradoras te dicen no te pagan, te dan vuelta, te mienten, y te ponen 80.000 trabas y te dan cajita feliz, digamos, coberturas que no les sirven. ¿Les sirven las de FINAER? Bueno, las aseguradoras tendrían que tener una cobertura mejor o superior, que la de FINAER, ¿ok? Consejo de Recursos de Apelación interpuesto por Prudencia, nos parece muy bien. La resolución de fecha 6 de diciembre, recién salió hoy esto, y la resolución 5 es prorrogarse del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de marzo. Las designaciones transitorias sobran tener en la... Y las vamos a dar nombre por nombre, ¿por qué? Porque me parece vergonzoso esto. El sugerente de análisis y evaluación de inversiones en las gerencias de evaluación. Martín Facundo habla, ¿para qué 3 meses más si no están haciendo nada? No sabemos qué va a pasar, las inversiones tanto hacen al 60% del valor, los títulos no sirven, va a afectar el tema de Venezuela, porque Argentina apoyaba a Venezuela, Maduro era ciudadano ilustre, eran héroes no nuestros, y era el ejemplo a seguir para este gobierno que asumió ahora, y no era dictadura la de Nicolás Maduro. Alberto Fernández no la está pegando, está pegando los botones al revés, digamos, lo de los contrarios, el tico que sabía los botones. Por otro lado, lo de Soleimani marca que vamos a tener que cambiar de rumbo. El esbolá es bueno o malo, no le hace daño a Occidente, a Oriente, a la América Latina, ¿qué va a pasar con el memorándum? Si era bueno Irán, con esta nota que salió del 8 de noviembre de Fauri, donde le dicen que la firma de este acuerdo era para levantar las alertas rojas, ¿ok? Quilombo, que al final terminamos teniendo razón, los que están del otro lado y dicen, esto es un acuerdo por plata, y para encubrir, ¿ok? Sugerente de productores de la gerencia de autorización y registro, Juan Manuel Iglesias, 3 meses, no hacen nada, están de vacaciones, ¿qué pasa? Sugerente de procesos de la gerencia de liquidación de entidades controladas, doctor Domingo Fortunato Gómez Bisgarra, ojo con esto, porque acá está la trama de Liderar RT y de muchas liquidaciones, ojo con esto, porque quien nombró a los inspectores en Liderar RT es este señor, este señor es el marido de la que fue secretaria de muchos funcionarios, y la que está nombrada por el conflicto de la plata del ente cooperador y seguro colectivo de vida obligatorio, Mercedes Ríos. Ahí es toda una historia y una trama que yo denuncié en Comodoro Pi, me dieron la razón y le mandé las pruebas de los auditores internacionales, de la CIGEN y del organismo de control, que se robaron toda la plata, ¿ok? Este señor fue el que eligió, y hubo un acuerdo aparentemente para nombrar los liquidadores en Liderar RT, tengo entendido, y si no tengo entendido, tengo entendido. Coordinador de Comunicación, atención, el de la sugerencia de asuntos institucionales, de la gerencia de asuntos institucionales y relaciones internacionales, Carolina Maggi, es la persona que a nosotros no dejaba entrar a los eventos. Sin comentarios la opinión que tengo de esta persona y todos los adjetivos calificativos, ¿ok? Está ahí. Yo voy a mandar una nota a Alberto Fernández vía algún empresario asegurador que tiene vínculos, y le voy a decir, mirá, te voy a contar la historia de cada uno de estos, y lo va a tener que escuchar, porque yo a Alberto Fernández lo conozco un montón de tiempo. Acuérdense que gracias a Alberto Fernández, Broker, a Cherani, a muchos más, a Valdez, y nos levantaron de PIA, pedido a Alberto Fernández, para que no sigamos criticando al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el año 2007. Le digo por las dos, según uno tiene memoria. Coordinador de Gerente de Procesos de la Gerencia de Evaluación, Mariano Emilio Castellani, la Subgerente de Relaciones Internacionales de la Gerencia de Asuntos Institucionales de Relaciones Internacionales, Doctora Natalia Alejandra López, Subgerente de Registro de la Gerencia de Autorizaciones y Registro, Doctora María José Sánchez, Subgerente de Tecnología y Comunicaciones de la Gerencia Administrativa, Ingeniero José Carlos Sánchez. Alguien me puede explicar qué función tienen toda esta gente, y ya les acabo de decir, al productor asesor de seguros, escuche este productor, que ya estoy terminando. Los influencers son los que venden humo y venden una marca, aunque sea la marca de cuarta, que no pague el siniestro, que sea la peor, que contamine y todo el influencer, vos le pones plata o un seguro o algo, por mes, como y soy único, y te levantan en las redes. El influencer es el más genuino y legítimo. ¿Quién es el influencer? Es el productor asesor de seguros, como decía Daniel Mejorada en la charla de Enseguros en Rosario el 8 de noviembre pasado. Mañana voy a hacer una nota con respecto de esto y voy a pasarle algunos audios importantes que tienen que ver con eso. Pero le vuelvo a repetir, los influencers son para las redes sociales, pero para las redes, las aseguradas, los asegurados, está el influencer, como dijo Daniel Mejorada, que sabe mucho, el influencer, el que va a llevar todo lo que tiene la aseguradora al asegurado. Es muy importante eso. Y por último, tres temas para reírse un ratito, ya termino 15 segundos más. Aparte del... ¿Se acuerdan del plan Conectar? Aparte de computadora, le van a dar a la gente que cobra plena los millones celulares, ¿ok? Celulares. Como si eso fuese poco, como si eso fuese poco. En el Chaco dice, Chaco se pone de pie Capitanich porque le mandaron 66.000 tarjetas alimenticias. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó en estos 12 años más 4 años de kirchnerismo? ¿Por qué cada día tenemos que seguir llenando los bolsillos de payasos? Esos bolsillos donde no tiene, no tiene, no tiene, es sin fin. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue Macri el que arruinó todo? Los 12 años anteriores, ¿no se pudo mejorar la situación en la provincia del Chaco? ¿Qué pasó en estos 4 años? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Nada más por hoy, ya les expliqué todo lo que viene en la superintendencia, lo que viene con los productores y lo que viene con el organismo de control. Muchas gracias, nos vemos mañana.